Vamos a juntarnos, chavales. Hay que meterse para... Yo estoy con Omar, eh. Cuidado que este hijo de puta no la lia, no sé dónde está, eh. Vamos a rodar a ver un segundo. Hay dos aquí, Fran. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Justo. Vale, vale, detrás, detrás justo. Estarán aquí. No me gusta dónde estamos, eh. Hay que avanzar, tío. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vengancia a cero. Tiro, eh. Por la izquierda, por la izquierda. Hay otro ahí. Un coche. Movimiento enemigo. Todos en la zona segura. A ver. Joder. No, no, pero aquí no. No se puede. Me cago en sus muertos. ¡Ah, mierda! ¡Almanzo! Hay que ir a la casa esa, eh. Corre, corre. Joder, me ha pegado, eh. No veo a nadie. Parece que no está loteado esto. Tenemos un huevo de gente detrás por cien, eh. Cuidado, cuidado. Arriba es roto una clima. Aquí puede ser que haya gente. En el radar no me sale nada, eh. En el radar no me sale nada, eh. Ahí, ahí. Movimiento enemigo. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde? Para remarcar, tío. Ahí, ahí, ahí. En esa casa arriba. Movimiento enemigo. Vale. Nos tenemos que mover, eh. De todas maneras. Eh, aguantad. Tirados al suelo. Tirados al suelo aquí. Que no. Omar le ha sacado un tiro por si acaso. A ver. Recordad. Debemos atacar ese aéreo. Subo, güey. Tiradlo, vale. Vamos. Dios mío. Como no vayamos ahí. Ahí, ahí. Lo me encargo. Por ciento... Por ciento sesenta y bastantes, eh. No asume mucho el vero. Tenemos que mover, ya. Sí, sí. Tira, tira. Movimiento enemigo. A ver, gente, eh. Vamos dentro, eh. Aquí, eh. Sí. Venga, pues caeos aquí. Caeos aquí. Cuidao, que hay gente allí también, eh. Tienen que salir. Tienen que salir de por aquí. Apunta. Movimiento. Al mar. Hay uno ahí. Vale, duro, tirado. Otro, otro, de alerta. Se ha trasladado. Se ha trasladado. Vale, muerto. Perfecto, perfecto. Buena. Vamos aquí, vamos aquí. Cuidao. Aquí, aquí agachado donde yo estoy. Estamos perfectos, eh. Vale, vale. Eh, mirad si hay... Si hay ataques aéreos. Pa' tirarlos. Me porcho. Hostia, necesito balas, tú. Tengo yo. Este muro no se puede saltar, eh. No, no, no. Aquí, aquí. Se puede girar por aquí. No, ya tengo, ya tengo. Se puede girar aquí al camino para acá. Ya se estaba acercando. De cargar, eh. Ataque aéreo. Un aliado en camino. Mucho cuidado. Venid, venid. Objetivo abatido. Mira, mira, mira. Gente aquí, eh. Movimiento. Quedaos aquí dentro. Quedaos aquí dentro. Estamos a salvo, eh. Bueno, a salvo. Mira. ¿Quieres ser la UAV? Sí. Mira lo más. Mira lo más. Mira lo más. Te lo has pasado. Tengo lailia. Tengo la guna, eh. Tengo la guna, eh. He puesto yo otra. Hay cuatro. Hay cuatro putas. Acabad con ellos. Estás entre los diez primeros. Ah, al bot. A la derecha. A la... A la gluceta derecha. Sí, pero, no, no. Estos son los prismáticos este. Los señalas, apuntas y disparas. Claro, pero tú lo estás fuera. Sí, sí, claro. Si los tirases ahora, no hay dónde cubrirnos. Solo estamos nosotros. Así que nada más que salgas, tíralo. Vale. Si no ha salido, tira. Ya está. Sal por detrás. Va a entrar uno por la puerta. ¡Va a entrar uno! ¡N! Sí. Vale, estamos aquí súper guardados. A ver, cuidado. Por la punta, eh. Vale, muerto, muerto, muerto. Hay otro, hay otro. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Ya lo voy a estar! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Eh! ¡Que me suben aquí el hijo de puta! ¡Que me suben aquí el hijo de puta! ¡Vamos, vamos! ¡Que buena, coño! ¡Que buena! ¡Joder! Había seis minas para que pasaran, eh. ¡Ya vi! Ahí no entraban ni de coña. ¡Vamos, Agu! ¡Vamos, Agu! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! ¡Joder! ¡Habotido el carro, macho! ¡Mis más, Agu, eh! ¡Eh! 100. Estás arriba porque coges todas las cazas y esas cosas. ¡Ah, eh! Porque te damos toda la pasta para que compres cosas y no... ¡Hah, eh!